Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal de alimentos saludables. En el día de hoy, vamos a sumergirnos en el maravilloso mundo del agua de coco y descubrir por qué este líquido refrescante no solo es delicioso, sino también increíblemente beneficioso para nuestra salud. El agua de coco es el líquido natural que se encuentra en el interior de los cocos verdes. Es conocida por ser una bebida refrescante y deliciosa, pero lo que quizás no sepas es que también está repleta de nutrientes esenciales para nuestro cuerpo. En este video, exploraremos los múltiples beneficios que el agua de coco aporta a nuestra salud. Desde su capacidad para hidratarnos hasta su contenido rico en electrolitos y antioxidantes, el agua de coco es un verdadero tesoro nutricional que todos deberíamos conocer y disfrutar. Así que si estás listo para descubrir cómo el agua de coco puede mejorar tu bienestar y vitalidad, sigue viendo este video hasta el final. Comencemos. Origen y propiedades del agua de coco. El agua de coco tiene una historia fascinante que se remonta a miles de años atrás en las regiones tropicales donde crecen las palmeras de coco. Estas palmeras, conocidas científicamente como cocos nucífera, son originarias de las zonas costeras de Asia y América Latina, donde han sido una fuente vital de alimento y agua para las comunidades locales durante generaciones. El agua de coco se obtiene del interior verde y joven del coco, antes de que la pulpa se madure y se convierta en la fruta seca que conocemos. Esta agua, naturalmente filtrada por la propia fruta, es una de las bebidas más puras y nutritivas que la naturaleza nos ofrece. Descripción de las propiedades nutricionales del agua de coco. El agua de coco es más que una bebida refrescante, también es una potencia de nutrientes esenciales para nuestra salud. Está repleta de vitaminas, minerales y antioxidantes que juegan un papel clave en nuestra nutrición y bienestar. Entre sus nutrientes destacados, encontramos Vitaminas del complejo B, como la riboflavina, la niacina y la tiamina, que son fundamentales para el metabolismo energético. Minerales esenciales como el potasio, el magnesio, el calcio y el fósforo, que ayudan a mantener el equilibrio de electrolitos, fortalecen los huesos y los músculos, y contribuyen al funcionamiento adecuado del corazón y el sistema nervioso. Antioxidantes como la vitamina C y los compuestos fenólicos, que protegen nuestras células del daño causado por los radicales libres y promueven la salud general. Beneficios para la salud El agua de coco no solo es una bebida refrescante, sino que también ofrece una variedad de beneficios para nuestra salud. Hidratación El agua de coco es una excelente fuente de hidratación debido a su alto contenido de agua y electrolitos naturales como el potasio. Es una opción ideal para reponer líquidos y minerales perdidos durante la actividad física o en climas calurosos. Aporte de nutrientes Además de agua, el agua de coco contiene vitaminas, minerales y antioxidantes esenciales que apoyan la salud general del cuerpo. Antioxidantes y propiedades antiinflamatorias Los antioxidantes presentes en el agua de coco, como la vitamina C y los compuestos fenólicos, ayudan a combatir el estrés oxidativo y protegen nuestras células del daño. También se ha demostrado que tiene propiedades antiinflamatorias que pueden ayudar a reducir la inflamación en el cuerpo. Beneficios específicos para la salud Piel El agua de coco puede ayudar a mantener la piel hidratada y flexible debido a su contenido de agua y antioxidantes. Aplicado tópicamente o consumido regularmente, puede contribuir a una piel más radiante y saludable. Sistema digestivo El agua de coco contiene fibra y electrolitos que pueden ayudar a mejorar la digestión y prevenir problemas como la acidez estomacal o el estreñimiento. Sistema inmunológico Gracias a su contenido de antioxidantes y nutrientes esenciales, el agua de coco puede fortalecer el sistema inmunológico y ayudar a combatir enfermedades y infecciones. Salud general El consumo regular de agua de coco puede contribuir a una mejor salud en general, desde la función cardiovascular hasta la salud ósea y muscular. Usos y consumo El agua de coco es versátil y se puede consumir de varias formas para disfrutar de sus beneficios y su delicioso sabor. Beberla fresca La forma más común y tradicional de consumir agua de coco es beberla directamente de la fruta fresca. Para ello, se abre un coco joven y se vierte el agua en un vaso o recipiente para disfrutarla pura y refrescante. Batidos y smoothies El agua de coco es un ingrediente ideal para añadir a batidos y smoothies, ya que aporta hidratación y un sabor dulce y refrescante. Puedes mezclarla con frutas, verduras y otros ingredientes saludables para crear deliciosas bebidas nutritivas. Recetas culinarias El agua de coco también se puede utilizar en recetas culinarias para agregar sabor y nutrición. Por ejemplo, se puede usar como líquido en la preparación de arroces, sopas, salsas, postres y marinadas para carnes o pescados. Helados y sorbetes El agua de coco es un ingrediente popular en la elaboración de helados y sorbetes caseros debido a su textura ligera y su sabor naturalmente dulce. Se puede combinar con frutas, frutos secos o chocolate para crear deliciosos postres helados. Cócteles y bebidas refrescantes El agua de coco se utiliza en la elaboración de cócteles y bebidas refrescantes, tanto alcohólicas como no alcohólicas. Se mezcla con jugos de frutas, refrescos o licores para crear bebidas tropicales y veraniegas. Mitigación de mitos o preocupaciones Existen varios mitos comunes sobre el agua de coco que es importante aclarar para comprender su verdadero valor nutricional y beneficios para la salud. Contenido de azúcar Uno de los mitos más extendidos es que el agua de coco es alta en azúcar y puede afectar negativamente la salud. Sin embargo, el agua de coco naturalmente contiene azúcares, pero en cantidades moderadas y equilibradas. Comparado con otras bebidas azucaradas, como los refrescos comerciales, el agua de coco suele tener un contenido de azúcar más bajo. Impacto en la dieta Otro mito es que el agua de coco contribuye significativamente a la ganancia de peso o afecta negativamente a la dieta. En realidad, el agua de coco es baja en calorías y grasas, lo que la convierte en una opción refrescante y nutritiva para aquellos que desean mantener un estilo de vida saludable. Aclaración de posibles preocupaciones Es importante considerar algunas preocupaciones o contraindicaciones relacionadas con el agua de coco. Alergias Aunque es poco común, algunas personas pueden tener alergia al agua de coco o a los cocos en general. Es importante estar atento a cualquier reacción alérgica, como picazón, hinchazón o dificultad para respirar, y consultar a un médico si se experimentan síntomas alérgicos. Contraindicaciones médicas Si bien el agua de coco es generalmente segura para la mayoría de las personas, aquellos con condiciones médicas específicas, como enfermedades renales o diabetes, deben consultar a su médico antes de incluir el agua de coco en su dieta regular. El agua de coco puede contener potasio, lo que puede ser problemático para ciertas condiciones médicas. Después de explorar los numerosos beneficios del agua de coco, te animamos a considerar su inclusión en tu dieta de manera consciente y equilibrada. Como hemos visto, el agua de coco puede aportar hidratación, nutrientes y antioxidantes que son beneficiosos para tu salud general. Queremos escuchar tu opinión y experiencias con el agua de coco. ¿Has probado alguna de las formas de consumirla que mencionamos en este video? ¿Has notado algún beneficio en tu salud después de incorporar el agua de coco en tu dieta? Déjanos tus comentarios debajo de este video y no olvides darle, me gusta, si encontraste útil esta información. Además, te invitamos a suscribirte a nuestro canal para más contenido sobre alimentos saludables, recetas nutritivas y consejos para una vida equilibrada. Gracias por ver y esperamos verte en nuestro canal.